y vamos ahora a el clima con nuestra compañera Islet Lira que ya está listísima como siempre. Buenos días, Islet. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el público de Ahora Noticias. Continuarán las lluvias para este miércoles y para el resto de la semana. Se siente frío, bajó la temperatura bastante. Sí, se registró un descenso de temperatura aproximadamente de 10 grados. La semana pasada estábamos entre los 29 y los 30 grados. El día de ayer estuvimos entre los 19 y los 20 grados. ¿Es normal para este mes del año? Sí, son niveles normales. Esto recordemos que es por el ingreso de aire húmedo de los océanos, tanto el Pacífico como del Golfo de México. Entonces, todo esto favorece descenso de temperatura. Sin embargo, prevalece un ambiente cálido. Perfecto, Islet, adelante con esto. Vamos con la información del clima. Continuarán las lluvias en gran parte de nuestro territorio, esto por zonas de baja presión que se generan desde el norte hasta el centro de nuestro país, así como también el avance de esta zona de inestabilidad que tiene potencial ciclónico y se desplaza hacia las costas de Tamaulipas, favoreciendo el potencial de tormentas principalmente el día de hoy muy fuertes, con torrenciales intensas en Tamaulipas y también para San Luis Potosí. Continúan las lluvias puntuales fuertes también en Veracruz y en el centro del país, esto por el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico y también del Golfo de México. Esto se combina con aire frío que favorece el descenso de temperatura, así como también el potencial de tormentas eléctricas, así como también la probabilidad de caída de granizo. También se mantiene en el interior de nuestro país, intervalos de chubascos de corta duración a lo largo de las mañanas. Estas lluvias pueden generar deslaves principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Para el centro de nuestro estado, en la capital del país, se prevé en la Ciudad de México un miércoles todavía lluvioso con bancos de niebla matutinos. El día de hoy se registran lluvias de baja intensidad en la carretera hacia la Ciudad de México. Si usted tiene este destino, tome precauciones porque se registran bancos de niebla en Río Frío. Temperatura máxima para hoy de 23 grados centígrados, continúa un ambiente cálido para la capital del país. Jueves y viernes incremento de nubosidad también por las mañanas y gran parte de la tarde, con intervalos de chubascos por la mañana y lluvias intensas a lo largo del mediodía y también por la noche. El termómetro se mantendrá entre los 23 y los 25 grados para jueves y viernes. Se mantiene un ambiente cálido, lo que favorece el potencial de caída de granizo. En el estado de México también el día de hoy continuará el cielo nublado la mayor parte de la tarde, con una temperatura máxima de 18 grados centígrados. Hay un descenso de temperatura para el día de hoy. Valores mínimos entre los 10 y los 11 grados. Jueves y viernes se mantendrá el cielo nublado con tormentas importantes y una temperatura máxima de 20 y 22 grados centígrados. En el estado de Hidalgo también continúan importantes lluvias y precipitaciones para el día de hoy. Miércoles con el cielo nublado la mayor parte del día. Bancos de niebla matutinos, temperatura máxima de 21 grados para el día de hoy. Jueves y viernes incrementando unos grados en el termómetro a los 22 y los 23 grados y una temperatura mínima entre los 14 y los 15 grados. Continuarán lluvias para el resto de la semana, también para jueves y viernes. En el estado de Puebla el día de hoy se mantendrá el cielo nublado la mayor parte del día con bruma, así como también bancos de niebla densos en zonas serranas y lluvias intermitentes a lo largo de la mañana y para el resto de la tarde. Hoy se pronostica una máxima de 20 grados, el cielo estará nublado. Para jueves y viernes se mantendrá el termómetro entre los 22 y los 24 grados centígrados, un ambiente cálido, sin embargo, el potencial de lluvias prevalece para todo el resto de esta semana. En el estado de Tlaxcala, aquí tendremos un miércoles muy lluvioso todavía el resto de la mañana y para la tarde, con una temperatura máxima de 20 grados centígrados, el cielo estará nublado con algunos despejados para el mediodía, un ambiente cálido máxima de 20 grados para jueves y para viernes, el termómetro estará entre los 22 y los 24 grados centígrados, todavía con precipitaciones importantes a lo largo de la tarde y gran parte de la noche para que tome precauciones, salga muy bien abrigado con alguna chamarra extra y un paraguas, Carla, buenos días. Así es, Isla, buenas recomendaciones, muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante con todos los detalles al interior del estado de Tlaxcala, buenos días. Gracias.